de la Corte Constitucional. Mucha atención, a esta hora son noticias las órdenes que la Corte Constitucional le acaba de dar al Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de los líderes sociales. Rocío Franco, ¿cuáles son las más relevantes? Inicialmente le cuento que la Corte Constitucional hace y emite esas medidas al determinar y declarar el estado de cosas inconstitucionales por la vulneración de los derechos a los líderes sociales, lo que quiere decir que el Estado colombiano está incurriendo en una violación de los derechos fundamentales de este sector, ya que incrementaron las amenazas, son insuficientes las medidas de seguridad y persiste la estigmatización. Ante esto, el alto tribunal ha ordenado evaluar el riesgo en el caso concreto de 20 personas que interpusieron la tutela. El Gobierno debe disponer la capacidad institucional y el presupuesto para la protección, ya que en solo 2023 fueron asesinados 157 líderes. La Corte ordena a cuatro ministerios, Planeación Nacional, la Procuraduría y la Fiscalía diseñar un plan integral para prevenir y enfrentar la violencia contra los líderes sociales.